La joven madre Lisha Ramón Mejías, quien tiene un negocio de venta de jugos naturales en Calley, está haciendo un reclamo el día de hoy al Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia para que le devuelvan a su hija Nazaret tras ser removida de su hogar. Lisha es conocida por vender productos en la calle en Calley y cargar a su hija mientras labora. El Departamento de la Familia expresó esta tarde que la niña fue removida por un caso de violencia interfamiliar, una agresión alegadamente de Lisha al padre de la niña y es el padre quien había solicitado una orden de protección que le fue concedida por un juez de Caguas y le otorgó la custodia de la menor al padre. El Departamento de la Familia procedió a remover la niña por incumplimiento de la orden de protección. Son las 11 y media y yo todavía no sé nada de Nazaret, yo todavía no sé qué hace, qué está comiendo, quién la está bañando, quién la está cuidando. Miren, yo necesito psicólogos, yo no necesito una mierda, yo lo que necesito es que el sistema haga bien su trabajo y me la devuelva. Literalmente estoy mal, me siento mal, necesito a mi hija. Quien único la cuida, quien único la parió, quien la parió, quien la engendró, que fue Miguel. Somos los únicos que nos hemos encargado de que ella esté bien, de que ella esté con nosotras, de que ella esté sana, de que ella tenga la mejor crianza, la mejor de todos. Miren, como me mintieron, no se iban a llevar a mi hija, me mintieron, me mintieron y se la llevaron. Son las 11 y media de hoy y todavía no he sabido nada de Nazaret y no es... Y me da tanto coraje, tanto, tanto coraje, porque mi hija no está siendo maltratada, no hay evidencia de abuso, nunca hemos estado en una situación así. Yo nunca he estado en el departamento, yo nunca, 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 nunca he estado en un tipo de situación así. Nunca. Y ya mira la hora que es y no he sabido de Nazaret, y no he sabido nada de Nazaret. Es, esto es súper injusto, es injusto. No tenían derecho, yo no tengo documentos, yo no tengo nada, puñeta, que me certifique que yo tenía que entregar a mi hija, que se la tenían que llevar. Yo no tengo nada, ni a Miguel ni a mí, me han dado documentos algunos. Ahora me comuniqué con un abogado, el cual me dijo que a lo mejor tienen que estar haciendo la cuestión con las trabajadoras esas, con la juez, para una remoción. Quitan a mi hija sin fundamentos, sin razones, sin razones, porque yo no he violado nada, yo estaba en mi casa, lo que se había acordado de un contrato, yo estaba con Nazaret, o sea, yo no estaba haciendo nada. No sé dónde está mi hija, no sé dónde está, no sé dónde está. Lisha reside en el barrio Parcelas, El Polvorín de Calley, y mantiene concernada la población que exige la devolución de la niña a su madre, Lisha Ramón Mejía, quien aún amamanta a la pequeña Nazaret. Ante la situación, el Departamento de la Familia insiste en la tarde de hoy nuevamente en que no es seguro regresar a la menor a su hogar, hasta que culmine una investigación para garantizar la protección, seguridad y bienestar de la menor. Esto luego de recibir un referido que establecía el incumplimiento de una orden de protección por parte de ella y del padre de la niña, luego de un supuesto incidente de violencia intrafamiliar, por lo que un juez del Tribunal de Caguas determina, el pasado 19 de diciembre, suspender las relaciones maternofiliares, concediéndole la custodia al padre, Miguel Torres, quien solicitó una orden de protección a la vez, aprobada hasta el 23 de enero. Lo dijo Junior Muñiz, Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922, una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, en Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, sector 4 Calles Yauco, 913-0000. You are a baş蛋. G learn the new things to get you and the next app on the crash. Gracias por ver el video.